SER PODCAST La 7 de hoy por hoy. SER PODCAST Hola, muy buenos días. Italia retoma esta mañana la búsqueda de los desaparecidos en el naufragio de una barcaza en la que viajaban casi 200 personas frente a la costa de Calabria, al sur del país. El naufragio más mortífero de la última década en aguas italianas, con al menos 59 muertos, 14 de ellos niños y un recién nacido, ha reavivado el debate sobre el derecho al asilo en Europa y la respuesta del gobierno ultra de Meloni, pero también de Europa, a un drama que persiste en nuestras fronteras y que este fin de semana ha dejado su peor cara con la imagen de decenas de cadáveres en una playa que en verano abarrotan los turistas. Cuatro días después de salir de Turquía, este pesquero de madera de 20 metros de eslora con migrantes turcos, pakistaníes y afganos no resistió. El violento oleaje de hasta 4 metros de altura se partió en dos a poco más de 100 metros de la costa. La agencia Frontex avisó a las autoridades italianas cuyos barcos no salieron a la zona, alegando las malas condiciones del mar. Es una tragedia, es realmente una tragedia. En el hospital hubo una mujer desesperada porque había perdido a dos niños y a dos hijos. Una de las voluntarias que estuvo ayer en esa playa en la que se rescataron a 80 personas, entre ellas una madre desesperada, decía ella, que en el hospital preguntaba por sus dos hijos desaparecidos. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. A la zona se desplazó anoche el ministro del Interior. Se le deja estupido y nos interroguemos como sea posible. Se señalaba las mafias e informaba de la detención de un posible traficante. Las autoridades italianas apuntan a Bruselas mientras Meloni complica la labor de las ONGs en el Mediterráneo. Corresponsal en Roma, Joan Solés. El presidente de la República, Mattarella, ha pedido que la Unión Europea asuma nuevas competencias en la gestión de flujos migratorios. La primera ministra Meloni, de los postfascistas de Fratelli d'Italia, ha reiterado que la solución es impedir que zarpen las barcazas en origen. Salvini, de la derechista Liga, responsable de la Guardia Costera Italiana como ministro de Transportes, ha afirmado que la prioridad es detener a los traficantes. Tajani, ministro de Exteriores, el hombre de confianza de los conservadores de Berlusconi, que hace unos días calificó las naves de salvamento de las ONGs de taxis para los inmigrantes, ha declarado que los fallecidos son víctima de una explotación criminal. En fin, el Papa Francisco ha pedido rezar por los muertos. Cada vez, después de una tragedia, vemos los dirigentes, los gobiernos que repiten las mismas cosas, comentó anoche en la televisión el filósofo y exalcalde de Venecia, Cacciari. Los equipos de salvamento y los numerosos voluntarios que asistieron a los supervivientes y rescataron los cuerpos sin vida ayer domingo, proseguirán hoy lunes la búsqueda de los desaparecidos. El otro gran foco informativo de la crónica exterior de este lunes nos va a llevar a Londres. Allí viaja esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, que tiene por delante una reunión con el primer ministro británico para sellar, tres años después, un nuevo protocolo para Irlanda del Norte. El texto que pretende flexibilizar los controles aduaneros en ese territorio es lo que se sabe de un acuerdo que ha traído de cabeza a los últimos primeros ministros y que ha sido objeto de fricciones constantes entre Londres y Bruselas desde que entró en vigor el Brexit. Ahora es el propio Boris Johnson el que es el primer interesado en boicotear el acuerdo de Sunak. Y en Ucrania. Zelensky ha anunciado un nuevo listado de ciudadanos rusos sancionados por Kiev en una madrugada en la que han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en la capital después de un fin de semana de ataques, sobre todo al este del país. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne este lunes para ampliar la investigación de los crímenes de guerra en el conflicto. El ministro Álvarez ha negado que España vaya a enviar tropas a Ucrania después de que Podemos se preguntara si, después de mandar los tanques, lo siguiente no iba a ser mandar soldados al frente. Álvarez, que por cierto, centró ayer su mensaje enfejó ante la moción de censura contra Sánchez, que hoy mismo registrará Vox en el Congreso. Moción ante la que el PP se va a abstener. Y yo lo que sí voy a mirar con mucho interés es que va a hacer el señor Freijó y el Partido Popular en esta moción de censura. Y yo espero que la rechacen, porque es una moción de censura de la extrema derecha. Así comienza el lunes, es 27 de febrero. Y el registro de esa moción marcará la crónica política de un lunes que tendrá como protagonista, decíamos en portada, la reunión en Londres de la presidenta de la comisión y el primer ministro británico, Enrique García. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha sido el asunto más complicado en las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea desde que entrara en vigor el Brexit. La frontera marítima pretendía resolver el problema de una frontera terrestre en la isla de Irlanda, algo que no quería Bruselas y a lo que siempre se ha negado Dublín. La realidad es que los productos que llegan a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido están sujetos a comprobaciones y a controles aduaneros, lo que se traduce en retrasos, en colas y en una dificultad para el comercio de productos dentro de ese país. Así que a falta de conocer el resultado definitivo, todo indica que el texto podría implicar facilidades o al menos una flexibilidad en los controles en el mar de Irlanda. Algo que no gusta al sector más euroescéptico de los tories, agitado por Johnson, que puede abrir una nueva grieta en el gabinete de Rishi Sunak. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, sí. El primer ministro británico, que lleva apenas cuatro meses en el cargo, trata de relanzar la relación política y económica con Bruselas y para ello lleva semanas negociando una reforma de ese acuerdo de Brexit que firmó Boris Johnson en 2019. La implementación de ese texto está causando problemas reales a las familias y a los negocios de Irlanda del Norte, decía Sunak hace unos días. Downing Street sabe que tocar ese acuerdo puede desatar la rebelión de parte de la bancada conservadora, una bancada que pretende mantener a Irlanda del Norte ajena a las injerencias de Bruselas. De hecho, el portavoz de los euroescépticos en Westminster asegura que no son estúpidos, que quieren que la legislación comunitaria no afecte a Irlanda del Norte como sucede con Gales, con Inglaterra y con Escocia. Allí, en el parlamento británico, se espera hoy la comparecencia de Sunak para explicar los detalles de un acuerdo que va a presentar junto a Ursula von der Leyen. La cuestión está en si esa votación contará con suficientes apoyos o no para llevarse por delante al gobierno del primer ministro. Y en Italia. Hemos hecho una pequeña gran revolución. Estas eran anoche las primeras palabras de Elie Slein después de que se conocieran los resultados de las primarias, porque el PD, el Partido Democrático de Italia, cambia de timón y tiene desde hoy una nueva líder. Es la primera mujer en la historia de esta formación socialdemócrata en liderar este proyecto, heredero de la democracia cristiana y del Partido Comunista. Una elección que ha sido una sorpresa en la política italiana, porque todas las quinielas daban la victoria a Stefano Bonaccini, el candidato del aparato. Sí, sorpresa, porque da un vuelco a las encuestas y también por los tiempos en los que esta joven jurista de 37 años ha irrumpido en la política italiana, porque lleva solo dos meses afiliada al partido y porque defiende un discurso más a la izquierda, del que hemos escuchado en los últimos meses bajo el liderazgo de Enrico Letta. Slein ha mencionado durante su campaña que España va a ser el ejemplo a seguir si llega al gobierno italiano. Esta descendiente de ucranianos, de una familia de Leópolis, confrontará como líder de la oposición desde hoy a la primera ministra, Giorgia Meloni. En Estados Unidos es noticia de la noche la publicación de un informe del Departamento de Energía sobre el origen de la pandemia. Es la actualización del informe de la inteligencia de Estados Unidos que han filtrado varios medios y que señala que el origen del virus estaría en una fuga de un laboratorio. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, así lo apunta el Wall Street Journal, tras tener acceso a documentos clasificados, aunque la Casa Blanca aún no ha confirmado esta información. Eso sí, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aseguró en una entrevista a la CNN que esclarecer el origen de la pandemia es una de las prioridades del presidente Biden. Este informe del Departamento de Energía analiza los estudios realizados por diferentes laboratorios nacionales y aunque se trata de una probabilidad, la hipótesis de que el coronavirus fue fruto de una fuga de laboratorio coincide con la conclusión a la que llegó ya el FBI en 2021 y que a día de hoy sigue manteniendo. Sin embargo, Sullivan insistía en que no hay una respuesta definitiva ante el origen de la pandemia. La segunda opción que gana peso y que defienden otras agencias de inteligencia es que la pandemia fue el resultado de una transmisión natural. Pero aunque aún no haya una hipótesis clara, este nuevo informe es significativo porque pone de relieve el consenso que hay dentro de la comunidad científica y de inteligencia de que el COVID-19 no fue el resultado de un programa de armas biológicas creado por China. Y en Oriente Medio ha sido una madrugada de extrema violencia en la Cisjordania ocupada. Porque un grupo de colonos israelíes han prendido fuego esta madrugada a decenas de casas en la ciudad de Huara, que se ha saldado con un muerto y un centenar de heridos. La autoridad palestina habla de asalto y todo en un contexto de alta tensión después de una reunión ayer con la mediación de Estados Unidos y Egipto entre Israel y la autoridad palestina. Informa Nuria Teson. Palestinos e israelíes se han reunido en Jordania para intentar restablecer la calma después de que un nuevo aumento de la violencia haya avivado los temores de que el conflicto pueda agravarse. La violencia ha aumentado en Cisjordania esta semana después de que el ejército israelí asesinara a 11 palestinos y dejaran más de 100 heridos durante una incursión en Nablus. Entre los muertos había un niño de 16 años. Es inusual que israelíes y palestinos participen conjuntamente en una reunión regional. Una reunión que forma parte de los esfuerzos de Jordania en coordinación con la autoridad palestina, Egipto y Estados Unidos por evitar el deterioro de la seguridad en Cisjordania. En la declaración conjunta difundida por la agencia de noticias oficial jordana, Israel se compromete a no autorizar nuevos asentamientos en los próximos cuatro meses. Las partes se emplazaron también a una nueva reunión el mes próximo en Sharm el Sheikh, en Egipto. Hoy vamos a estar en Murcia con Juanjo Asensio. Juanjo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y en Castilla y León con Mario Alejandre. Mario, buenos días. Buenos días. Vamos a buscar en estas dos comunidades algunas de las noticias del ámbito local que ahí destacan. Y Mario, si empiezo contigo, se han tenido que aplicar los expertos en explosivos de la Guardia Civil desactivando un par de granadas de la Guerra Civil, pero que alguien tenía como objeto decorativo en su propia casa. Sí, esto pasó hace unos días en una vivienda en Soria, en Olvega. Con cierta frecuencia leemos como esos artificieros acuden a lugares en los que han quedado enterrados artefactos explosivos de la Guerra Civil. Claro, es menos habitual que esta intervención tenga lugar en una casa y lo que es aún más infrecuente es que sean utilizados como elemento ornamental, como decoración del hogar. Con este gusto por los comentos, pues es mejor no preguntarse que había hablado de la tele o colgado de la pared del salón. El protocolo lo activaron después de que los herederos se hicieran cargo de la casa a raíz del fallecimiento del titular. Claro, se encontraron las granadas, llamaron, pues hicieron lo que hay que hacer, que es llamar a 062 al teléfono de la Guardia Civil. Allí acudieron los artificieros y estas dos granadas, que eran utilizadas como objetos ornamentales en la vivienda, pues fueron sacadas evidentemente del inmueble y detonadas, así anuladas, por contener evidentemente material explosivo, pues muy peligroso, no de haber sido mal utilizado. Pero la de tiempo, que estuvieron las granadas cargadas en esa casa. Sí, sí, un poquito de polos lo recogieron. Exacto, exacto. Juanjo, Cartagena, que amplía a tres el número de playas caninas para este verano que viene. Sí, el Ayuntamiento de Cartagena, de cara a la llegada del buen tiempo, ha decidido ofrecer a los dueños y sus mascotas la posibilidad de pasar un buen día en la playa, habilitando hasta tres playas caninas en diversos puntos del litoral. Concretamente se ubican en Los Nietos, en La Manga, también en Isla Plana, y para ello se han balizado, se han señalizado las zonas en las que se permite la estancia, incluso el baño de los perros. Pero eso sí, el uso de las playas conlleva también la asunción de unas normas de uso en las que los canes deben estar siempre bajo la supervisión y bajo la responsabilidad de los dueños. También tienen que evitar que se dañe la flora y la fauna autóctona. De esta forma se ve así cumplida una vieja reivindicación de muchos vecinos y también de muchas asociaciones de protección animal que venían demandando estas playas en las que dueños y mascotas puedan disfrutar de un día junto al mar. Pues tres playas caninas más en esa zona. Y en Valladolid han detenido, atención, a un conductor que circulaba por la autovía sin dos ruedas. Sí, la verdad es que las imágenes que se pueden ver en RadioValladiz.es son espectaculares. Las captaban los propios agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Ahí en el vídeo se ve como dos coches de la Guardia Civil pues están escoltando a este vehículo que, como tú decías, efectivamente circulaba dando bandazos en la rueda de alantera derecha sin el neumático trasero derecho. Lo interceptaron y lo escoltaron hasta que consiguieron detenerlo. Se iba dando golpes con el quitamiedo de la autovía. Identificaron al conductor que estaba inmóvil y con unas gafas de sol puestas. A ver, esto pasó de noche, lo cual ya nos da una idea de cómo estaba esta persona. No pudieron abrir la puerta, tuvieron que romper una ventanilla y ahí fue cuando el inmóvil reaccionó con patadas y puñetazos a los agentes de la Guardia Civil. Por supuesto, se negó a hacer la prueba de detección de drogas. De camino al hospital se autolesionó mientras ocupaba el asiento trasero del vehículo policial. Ha sido detenido por presuntos delitos de conducción temeraria, conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y por atentado a gente de la autoridad. No sabemos si llevar gafas de sol de noche es delito, pero a lo mejor también por esto le hubieran metido algo. Pero es que estoy viendo las imágenes ahora. Es tremendo. O sea, literalmente va conduciendo, claro, va arrastrando el chasis de la parte derecha porque no tiene ruedas. Va pegando, supongo, con los discos de freno, con lo que fuera. Exacto, es tremenda. Y lleva un buen rato, ¿eh? Les costó pararlo. Sí, sí, les costó pararlo, claro. Supongo que tienen que hacerlo con las mínimas condiciones de seguridad posibles. Claro. Pero sí, sí, es muy llamativo. En Murcia, la Policía Nacional detiene a dos personas más que reincidentes. ¿Qué quiere decir? Sí, sí, no, y tanto más que reincidentes. La Policía Nacional intervino para evitar el robo en un restaurante de Murcia. Fueron detenidas dos personas. Hasta ahí, aparentemente, todo normal dentro de la acción policial. Pero la sorpresa llegó cuando, después del operativo, fueron identificadas estas personas y comprobaron que los acusados de este robo habían sido detenidas ya anteriormente en 78 ocasiones. De hecho, esta última detención hacía en su currículum delictivo la número 79. Vamos, con tantas detenciones a sus espaldas, no sabemos si es que o son demasiado torpes por dejarse coger tantas veces o es que no hay quien les gane a tenacidad delictiva. Pues sí que eran reincidentes, Juanjo Mario. Hasta la semana que viene. Un beso. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, que hoy es una novela que roza la autoficción y que cuenta la historia de una familia española en un retrato de toda una generación. Es la recomendación que nos hace esta mañana Pepa Blanes. Una de las novelas recientes que Mejores Críticas ha recibido es Material de Construcción de Ider Rodríguez, la primera novela de esta cuentista curtida y multipremiada que nos cuenta una historia familiar, la de su padre, y que en el fondo es la historia de muchas familias de su generación. Este padre y esta hija nacen, bueno, sí, nacen ambos en Rentería y crecen y se desarrollan como personas y su identidad se construye allí, en Rentería. Entonces a mí me interesaba muchísimo retratar el devenir de Rentería, la evolución. Publicada por Penguin Random House, la escritora usa un lenguaje descarnado en esta novela que roza la autoficción, pero que habla de un lugar concreto, Rentería en los años duros, de la violencia de ETA y de una generación, la de aquellos que crecieron buscando un ascenso social a través de la educación y de una droga silenciada, el alcohol. Pues sobre el alcohol, no, parece que es algo totalmente individual, personal, que también lo es, pero no se ha hablado de manera social y me interesaba esa parte también. Una hija escribe un diario sobre sus pensamientos y experiencias al enterarse del infarto que ha sufrido su padre. Es un diario que lleva a los espectadores a vivir su infancia, pero a la vez la infancia de muchas y muchos, la adolescencia y la relación con los padres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER La Radio